Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. Hola, me llamo Laura y hoy quiero hablar de mis abuelos, específicamente de los padres de mi mamá. Mi abuela se llama Elvira y tiene 70 años. Mi abuelo se llama José y tiene los mismos años que mi abuela. Ellos y yo no vivimos en la misma ciudad, pero no estamos muy lejos. Yo vivo con mis padres en Madrid y ellos viven en Toledo. Los visitamos más o menos una vez por mes, pero durante las vacaciones de mi escuela yo voy a Toledo y estoy con mis abuelos todo el verano. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos porque son muy buenos conmigo. Mi abuela es muy simpática y cocina muy bien. Mi abuelo es divertido y hacemos muchas cosas juntos. A veces vamos de excursión, otras veces vamos al parque y también nos gusta visitar museos, especialmente a mi abuelo porque le gusta mucho el arte. Cada año espero la llegada del verano con impaciencia. Hola, me llamo Laura y hoy quiero hablar de mis abuelos, específicamente de los padres de mi mamá. Mi abuela se llama Elvira y tiene 70 años. Mi abuelo se llama José y tiene los mismos años que mi abuela. Ellos y yo no vivimos en la misma ciudad, pero no estamos muy lejos. Yo vivo con mis padres en Madrid y ellos viven en Toledo. Los visitamos más o menos una vez por mes, pero durante las vacaciones de mi escuela yo voy a Toledo y estoy con mis abuelos todo el verano. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos porque son muy buenos conmigo. Mi abuela es muy simpática y cocina muy bien. Mi abuelo es divertido y hacemos muchas cosas juntos. A veces vamos de excursión, otras veces vamos al parque y también nos gusta visitar museos, especialmente a mi abuelo, porque le gusta mucho el arte. Cada año espero la llegada del verano con impaciencia. Gracias. Gracias.